Ya no se queda ni enganchado, que a la instancia ahora se enamorado Y hace sentir que yo en el arreglado, porque se engancha Y a ti no supierta, déjame hacer Que cuando el cuerpo va a amar, no quiero enverte Y hace sentir que yo en el arreglado, porque se enganchado Y hace sentir que yo en el arreglado, porque se enganchado Y hace sentir que yo en el arreglado, porque se enganchado Y hace sentir que yo en el arreglado, porque se enganchado No puedo poner mis cerca ¡No! ¡Ya no me agarrán understand! No, no! ¡Ya le iba agarrar! ¡Ya le iba agarrar! ¡Ya, ya, ya, ya! la para el mar de la amistad como el mar y no en la del el 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 ¡Gracias! 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 ¡Dámonos todo el colon todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!